Bueno, nos metemos en la primera de las entrevistas que les contaba Lore que vamos a tener esta mañana. Tiene que ver con el turismo, tiene que ver con Canelones y qué se ha hecho hasta el momento y qué se va a hacer o qué se piensa realizar de cara a lo que resta de la temporada, justamente tratando de dinamizar ese turismo interno que es tan importante para el departamento, para todo el país, ¿no? Pero particularmente para el departamento de Canelones. Les vamos a conocer entonces los datos de la primera quincena, cómo se ha presentado, las metas que se está planteando el gobierno canario. Y recibimos a Simena Costa, que es directora de Desarrollo Turístico de la Intendencia de Canelones. Muchas gracias por acompañarnos. No, eso sería por la invitación. Buenas tardes. Bueno, ¿hay una evaluación ya de primera quincena, una estimación por lo menos de lo que ha sucedido? Bueno, en realidad la reunión, como comentabas, que tuvimos en el día de ayer, era un poco también una puesta a punto de cómo venía esta temporada, que bueno, previo al verano, se sabía de alguna forma, dado la coyuntura de la región, que bueno, que el turista argentino, que es uno de los principales también de la costa canaria, de la parte regional, digamos, iba a estar un poco complicado. En ese sentido, trabajamos con la Cámara de Turismo de Canelones, el Centro Comercial, en buscar algunas promociones, algunas propuestas, que fueran atractivas de alguna manera para las distintas ferias en las cuales participamos, como principalmente FIT en Argentina. Logramos llevar un paquete de un 4x3, que fuera atractivo, que fueran disfrutar cuatro noches y pagar tres, así como un menú turístico, y también planteado en el sentido de que no fuera solo para argentinos, sino también para uruguayos, que sin duda el turismo interno es el fuerte en la Costa de Oro. Esas promociones del 4x3 iban hasta el 20 de diciembre y el menú turístico continúa. En el día de ayer, bueno, era un poco también ver un poco la evaluación que había. El día anterior, el martes, el Ministerio presenta cifras de un cierre del 2018, donde la Costa de Oro incrementó. Si bien el 2017 fue muy bueno, Costa de Oro tuvo un 3,5 en cuanto a visitantes en incremento, una vez cerrado el año, en relación al anterior, y así en gasto un 8,2 en cuanto a gastos de turistas. En lo que va de esta primera quincena de enero, si bien son poquitos días para evaluar en cuanto a cifras, incluso hasta el Ministerio, obviamente, que son la fuente que nosotros manejamos, en Canelones nosotros lo que hacemos es relevamiento con los operadores privados directamente, al cual les consultamos la ocupación, nivel de ocupación en general. Hoteles, complejos y cabañas, y no hablamos solo de Atlántida, sino que toda la Costa de Oro. Entonces es un promedio de lo que es los fines de semana, que siempre hay como un pico mayor de visitantes, y el promedio de la semana, y tenemos un 17% abajo. Obviamente... En estos primeros 15 días, 17% menos de turistas, en general menos. En general, que obviamente denota la merma del turista argentino, que se siente, y más que nada en Atlantia, que cuando hacemos la promoción, nosotros cuando asumimos, planteamos Atlantia Costa Oro como marca, que bueno, que si se quiere en el exterior, lo que se conoce más, sin duda tenemos conocimiento que hay otros balnearios que han crecido en afluencia de visitantes, que lo relevamos en base a encuestas que se hace de la dirección, que básicamente es el perfil del visitante, que elige otros balnearios si se quiere más agreste, pero a la noche concentra, obviamente, por la infraestructura que tiene, la gastronomía, y bueno, y otro tipo de cuestiones que tiene el balneario, que bueno, que permite que lleguen ahí. Si esa promoción de 4x3 se hubiera aplicado en estos primeros 15 días de enero, ¿hubiera sido otro ese porcentaje de disminución? Bueno, en realidad era un poco lo que hablábamos ayer, que bueno, que no queríamos esperar tampoco a terminar la temporada para decir, bueno, qué podíamos haber hecho, sino bueno, estar ahora y decir, bueno, qué podemos hacer, tanto el público como el privado, ¿no? Hay algunos operadores privados que tienen ese tipo de propuestas, más que nada para los fines de semana, obviamente con cupos limitados, con todas las cuestiones, también en febrero plantean, por ejemplo, promociones de capas que niños gratis, ese tipo de cosas, y algunos bajar sus tarifas, en medio de capas que febrero o marzo, que es la temporada media, si se quiere, es bueno, bajarlas ahora, que es lo que consideran temporada alta, pleno enero, ¿no? También somos conscientes que el clima nos condiciona, ni nos ayudó, que a veces cuando hablamos de que Atlántida es próxima a Montevideo, siempre nosotros tenemos como objetivo, y es el principal visitante del área metropolitana, o sea, el millón y medio de habitantes de Montevideo que se acerca a Atlántida y a la Costa de Oro, obviamente vos hoy mirás el clima y decís, bueno, me tiro o no. Claro. Semina, vos decís que, digamos, la estimación, o por lo menos el reglamento primario, no, 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 por cierto, no datos cerrados, ni mucho menos, una estimación primaria en función del reglamento que hicieron, lo lleva a estimar en el promedio del departamento una merma de un 17%, que va en línea más o menos con lo que dijo el Ministerio, entre un 16% y un 18%, estimaba el Ministerio de Caída. ¿Este promedio para el departamento es peor en Atlántida, es mayor en Atlántida y se compensa eventualmente con mayor presencia en otros balnearios del departamento? Claro, a ver, ¿qué pasa? Esta, como te comentaba más temprano, la mayor infraestructura, si se quiere, de alojamiento, hotelera, está en Atlántida. Entonces, obviamente, el mayor porcentaje, si se quiere, de baja, es en Atlántida. Pero compensa, como bien decís, con otros balnearios que el modo de alojamiento no es el de hotel, sino que el de casas. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos herramientas para relevar las casas particulares. Entonces, ustedes incluso aquí han dado un informe de casas en el este y otros informes que daba que Atlántida tenía un crecimiento de un 3% en cuanto a casa. Nosotros, en realidad, manejamos inmobiliarias que están registradas en el Ministerio de Turismo, al igual que el alojamiento. El relevamiento que hacemos son los que están registrados. Entonces, en ese sentido, tenemos ahí como una parte que no podemos relevar y que, bueno, por eso manejamos ese también maldito. Te lo consultaba porque hace unas semanas atrás, sobre fines del año en realidad, hablaba con una hotelera de Atlántida y me decía que tenía muy poca ocupación y reservas muy escasas para enero, que estaba muy preocupada justamente de ese mundo. Sí. Bueno, el tema de las reservas es real. O sea, no hubo tantas reservas quizás como el año anterior, que vuelvo a repetir, fue muy bueno. Dado que, en realidad, la gente llega, incluso los turistas argentinos, que, a ver, hay, ¿no? No es que no vinieron ninguno. Hay. Llegan sobre la marcha buscando alojamiento en el momento. O sea, como que se pierde también el tema. Ha cambiado lo tradicional de reservar con bastante anticipación, el alojamiento. Exacto. Se soluciona o se resuelve sobre la marcha en el lugar. Exacto. Y, aparte, también ha cambiado la modalidad en cuanto a la cantidad de estadía. Ustedes, no sé si han visto, que al correr de los años ha cambiado incluso la cantidad de días que se quedan en un lugar y por eso también el trabajo con el Ministerio de Turismo y con otras direcciones que, bueno, que, bueno, están en un, pernoctan en un balneario, en un departamento, pero tienen, como Uruguay es chico en relación a otro, tenés la posibilidad de, bueno, de ir a la Valleja, ir a Punta del Este, esa posibilidad que nos permite también el trabajo en conjunto. ¿Cuáles son las medidas, entonces, concretas para el próximo tramo de verano, el que está iniciando? Bueno, a ver, ayer lo que planteábamos era un poco también escuchar, por parte de los operadores, saber qué se podía trabajar, sin duda, en conjunto. Por parte del gobierno departamental hay un compromiso del Intendente Orsi, y obviamente de edad, la conjuntura que había era tratar de alguna forma de fomentar y, bueno, de ayudar en lo que fuera posible y, bueno, en los privados que tuvieran el compromiso también de generar ese tipo de promociones, restaurantes, hoteles, era en cuanto a una bonificación de la contribución. A ver, es la herramienta que quizás dentro del gobierno departamental podríamos llegar y que la Junta Departamental también estaría afín, porque obviamente se necesita que pase por la Junta. En ese sentido era, en cuanto a los que tuvieran promoción, bueno, trabajar con ellos de qué forma se puede implementar, tanto para los hoteles como para los restaurantes, que, bueno, en este menú turístico que te planteaba de 15 dólares que está en el departamento hoy que se puede encontrar, y en las casas que alquilen a través de inmobiliaria. O sea, era también un mecanismo de, bueno, de tratar de fomentar que se alquile por inmobiliaria un sector que también se ha visto, o también dado por las plataformas y por las nuevas tecnologías, un poco. Entonces, una casa particular que se alquile ahora por inmobiliaria, ¿qué descuento de la contribución va a tener? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a definirlo, claro, tenemos que trabajar incluso con cada sector. Ahora lo que se planteó ayer es, bueno, trabajar en los diferentes sectores, porque las realidades son distintas para cada uno, y trabajar en ese sentido con cada uno de qué forma se puede implementar en base a aquellos también que, bueno, que se generen también por parte del privado alguna promoción. ¿Se habló con el Ministerio de Turismo esta medida? Se planteó, a ver, el Ministerio de Turismo en diciembre del año pasado en una reunión de la Cámara Uruguaya de Turismo que se hace en diferentes lugares, en diferentes puntos en Piriápolis, fue cuando tuvo la inquietud, dada cómo se venía el tema en Argentina. Ahí fue que, sumado a las medidas que el Estado brinda, que existen a través de los beneficios del descuento del IVA, y bueno, que incluso el uruguayo que hoy va a comer también tiene la posibilidad de que pagar con tarjeta de crédito o débito tiene el descuento, sumar a esas medidas, y bueno, desde la Intendencia se propone que se iba a manejar en aquella época, nosotros lo íbamos a manejar, obviamente, hablar con el Intendente y que tenga el aval de lo mismo y ver de qué forma se implementa para tratar de... Tiene el aval, entonces el Ministerio, porque ahora probablemente otros operadores de otros departamentos, bueno, vean con buenas medidas similares, ¿no? El tema es que lo que decía Simena es atendible, es decir, no esperar a que finalice la temporada para decir qué podríamos haber hecho. Claro, claro. Es decir, tratar de paliar la situación, que ya por sí se sabía que iba a ser muy compleja, sobre la marcha, buscando propuestas atractivas. O sea, ¿los operadores están alineados, están afín a esto? Sí, bueno, ayer tuvimos una concurrencia bastante importante de operadores y aparte de diferentes sectores, que es lo bueno, nosotros hemos trabajado previo a este verano en licitación de lo que es kioscos paradores en playa, en los cuales también ayer participaron, sin duda también es una oferta más que tiene el departamento. Nosotros en este, para esta temporada, para este verano, porque también queremos romper con el concepto de temporada, sino trabajar durante todo el año, hablamos de, bueno, trabajar en calidad de los servicios. Ahí hemos trabajado en incorporar servicios que no estaban, ya sea servicios higiénicos, como te comentaba, aparadores, kioscos, más servicios de guardavidas, más contenedores, o sea, en ese sentido, que obviamente no solo es para el turista, sino también para la población en general y más los locales que van a los distintos balnearios. Nos propusimos trabajar en la calidad de esos servicios y, bueno, y también en coordinar y generar actividades, que hay muchas actividades que se desarrollan en el departamento. ¿Vos sabés que, mientras te escuchaba, estaba pensando, por ejemplo, en el ejemplo de la noche blanca de Floresta, ¿no? Repetir ese tipo de actividades a lo largo, o por lo menos pensadas para la temporada, puede llegar a ser dinamizador. Exacto. Bueno, es una de las cosas que planteamos con más énfasis y que podemos generar ahora, que podemos hacer ya, digamos. Hay un montón de eventos, hay más de 100 eventos en todo el departamento, porque si bien nosotros tenemos la atención en la costa, tenemos el río Santa Lucía, tenemos también el no turismo, o sea, la visita a las bodegas, que eso es un turismo de todo el año y que hoy está firme, tenemos también el Cristo Obrero, o sea, actividades culturales, y bueno, ese tipo de actividades como la noche blanca, que entendemos que si bien es una noche que concentró muchísimo público, tiene un derrame, sin duda, para otros departamentos, para otros balnearios, perdón. Vos capaz que no querías hacer cola, mientras que para comer ahí, pero vas a otros balnearios y comes en otros balnearios, ¿no? O sea, esa misma noche Atlántida estaba lleno, el rubro gastronómico, bueno, toda la zona y otros balnearios que también te permite, como bien decís, que sea un dinamizador para otros sectores. Hay otras actividades que se están generando, te vuelvo a repetir, tanto del ámbito público como del privado, hay privados que han apostado por traer espectáculos importantes, por nombrar a uno de los titanes, o sea, que traen artistas grandes, el cante de Atlántida, y bueno, ahora próximamente tendremos este fin de semana el lanzamiento de Carnaval, y con todo lo que conlleva, que en febrero, si bien la mira es todas las actividades de Carnaval, hay muchas actividades, tenemos esculturas en la arena en Marindia, en su sexta edición, hay teatro en Atlántida, también que también han apostado actores de renombre por generar ese tipo de propuestas, que también influyen a la hora de que, bueno, está nublado, lluvia, bueno, tengo otras opciones. Mena, obviamente los turistas nacionales están incluidos en estas promociones, se están pensando, ¿no? Un poco es el foco, de hecho. A ver, en Canelones, ¿no? Porque en algunos balnearios, algunos departamentos han planteado que era para extranjeros. En el caso de Canelones, se apunta a que este tipo de promociones sea tanto para uruguayos como para extranjeros. Y te vuelvo a repetir, hay operadores que ya están trabajando en ese tipo de promociones. La idea del trabajo de ayer es que haya algo en conjunto, como ese que planteamos del 4x3, que, bueno, es un trabajo que hicimos con la Cámara y con el Centro Comercial de Atlántida, que, a ver, es Atlántida, pero aglutina a varios operadores de la Costa de Oro, ¿no? O sea, también hay otros centros comerciales también de Salinas y de otros balnearios, pero, bueno, la idea es generar una promoción en conjunto, potenciar estas actividades que ya tenemos, que son muchas, y, bueno, procurar en ese sentido que, aparte, Atlántida y la Costa de Oro tienen muchos visitantes por el día. Entonces, también nos permite movilizar, si se quiere, de alguna forma, también la actividad económica ahí. ¿Cambió en estos años el perfil del visitante de Costa de Oro, pero particularmente el veraneante de Atlántida? Vos sabés que, en realidad, se mantiene el perfil más bien familiar. Por eso también apostamos a que haya actividades para toda la familia. Lo que ha cambiado, más que nada, es el tema de la estadía, eso sí lo hemos visto, que, si bien se mantiene en el costado de Oro, capaz, que es un promedio de siete días, lo que es, en cuanto a casas y datos del Ministerio, en cuanto al alojamiento, es más de fin de semana, ¿no? O sea, el fin de semana... Más de fin de semana. Claro, el fin de semana se concentra mucha más gente y, bueno, y entre semana, mermas, incluso se nota el cambio. Pero, a ver, creo que también desde el gobierno departamental se han generado, y desde los municipios, incluso que hoy tienen un protagonismo bastante importante en lo que refiere, más que nada, a infraestructura, a recuperación de plazas y, bueno, de Rambla, el Ministerio de Turismo también nos ha apoyado en recuperar lo que es el Águila. Hoy tenemos visitas guiadas, el Águila está abierto con visitas guiadas de martes a domingo, hay un funcionario que, bueno, que hay horarios con visitas, el Cristo Obrero también, que tiene visitas guiadas jueves y sábados, que el Cristo Obrero es, a ver, está siendo trabajado para que sea declarado por la UNESCO y, sin duda, es una ventana al mundo que la dio dieste, que es reconocido más a nivel internacional, porque, aparte, los turistas que llegan a la parroquia Cristo Obrero en Estación Atlántida son más de extrarregión, que incluso vienen específicamente a ver la parroquia y, bueno, en ese conjunto de acciones que se generan es que estamos tratando de ponencia. ¿En cuanto a la seguridad, que fue un tema que hubo ruido al inicio de la temporada? Bueno, no tenemos, por suerte, no hemos tenido ningún caso que lamentar, incluso los que llegan a la costa se han reforzado lo que es el verano azul, tanto desde Policía de Tránsito como de Policía que incluso se hacen inspecciones y, bueno, ayer se veían ahí un puesto en San Luis, en Atlántida, que son itinerantes, ¿no? Esas acciones que se generan desde la Policía y el trabajo previo que también se ha realizado con Prefectura, que siempre estamos alineados a lo que es previo a la temporada, también en lo que es los cuidacoches y, bueno, tener ese registro de que estén los cuidacoches que estén habilitados y, bueno, trabajar en ese sentido de poder que sea lo más agradable y satisfactorio posible para todos los visitantes. Sí, un cambio importante que se ha dado, por lo menos que yo he apreciado, es la cantidad de servicios higiénicos en las playas del departamento que se ha incrementado sensiblemente y eso lo nota el usuario de las playas. Sí, es una demanda que había ya hace un tiempo de que tenía que haber servicios higiénicos en esta temporada particularmente se aumentaron, hay más de 120 años a lo largo de toda la costa y, bueno, tal vez una demanda que había y que teníamos que atender. Simena, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, que sea lo mejor para el departamento desde el punto de vista turístico que mejoren las condiciones y hay que ir cambiando el temporal porque, bueno, las condiciones iban a ser adversas esa vía. Sí, 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 totalmente, pero, bueno, te vuelvo a repetir, la reunión de ayer era en prueba trabajar en conjunto que entendemos que público y privado es el camino, así que, bueno, los esperamos hay un montón de actividades que pueden disfrutar en el departamento y tenemos una aplicación que es Turismo Canelones que se puede descargar y ahí están todos los servicios y las actividades para disfrutar. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias.